La verdad es que yo creo que no hay que hablar hoy todavía de candidaturas, sinceramente, sino de qué vas a hacer si llegás a ser gobernador, gobernadora, presidente, senador, en donde estés, qué vas a llegar, qué querés hacer. Yo veo que vos vas a todos estos lugares, incluís, bueno, por tu relación con Luis Nadienov, estás en Formosa, mañana vas a Corrientes. Uno sabe que tu carrera política empezó hace poco, pero que le fue muy bien, que tenés muy buena llegada a la gente, ganaste, le ganaste una interna a aparatos importantes y después lograste la senaduría, después te hiciste respetar en el Senado. Sos como un activo valioso para Juntos por el Cambio en un año eleccionario. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo veo, por un lado, que recorres el país, lo que habla de un cargo nacional. Por otro lado, leo una nota en donde dice que te estás preparando para ser, por lo menos, candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés más o menos en claro qué pensás hacer en estas elecciones? Mira, la verdad es que yo creo que no hay que hablar hoy todavía de candidatura, sinceramente, sino de qué vas a hacer si llegás a ser gobernador, gobernadora, presidente, senador, digo, en donde estés, qué vas a llegar, qué quieres hacer. Si empezamos con la candidatura, en lugar de tener el proyecto de provincia o el proyecto de país, para mí empezamos al revés. Y es lo que vienen haciendo y no vienen dando resultados. Si hacemos lo mismo que vienen haciendo, que no da resultados, obviamente que no nos va a dar resultados. Entonces, yo lo que estoy haciendo, yo te juro, en serio, no hablo de candidaturas ni en público ni en privado. O sea, Gustavo, vos podés dar fe de eso porque realmente no... Sí, además, como lo sé, ni siquiera te lo pregunto en privado, digamos, porque no... Es que sí. Mirá, estamos preparando un proyecto de gobierno de la provincia de Santa Fe para sacar a Santa Fe de la situación terrible y catastrófica, especialmente en materia de seguridad y todo, pero en todos los aspectos, porque creo que el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe no puede darse el lujo de ir de a un paso. Tiene que ir por todo. Educación, salud, seguridad principalmente, producción. O sea, es todo al mismo tiempo, ¿no? Porque ya bastante durante todos estos años viene durmiendo la siesta el gobernador Perotti. Pero también a nivel país tenemos que hacer lo mismo y estamos haciendo lo mismo, que es de Juntos por el Cambio. Después, cuando el proyecto esté listo, cuando vos realmente tengas absolutamente todo claro de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuáles son los objetivos, cuánto esfuerzo va a tener que hacerse y todo, recién ahí se verá quiénes son los candidatos, realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!